Hola que tal amigos de Youtube, como estan? Yo soy el Shabit en un nuevo video Y pues bueno amigos, el dia de hoy precisamente quiero subir lo que es este pequeño tutorial Que bueno, practicamente no tiene nada que ver con algún gameplay, con algún videojuego Bueno, bueno, si tiene que ver con algo de los videojuegos, pero no realmente vamos a jugar un videojuego Al contrario papayines, el dia de hoy precisamente como es 14 de febrero Pues bueno, espero que les guste lo que es este pequeño especial, que tambien espero que no les guste mucho Porque la ultima vez que subí el especial de 50 suscriptores, creo que duraba muchisimo y muchos no lo vieron La verdad yo tampoco veria un video de una hora, la verdad es que que hueva Pero bueno, en fin amigos, entonces espero que les guste lo que es este pequeño tutorial que les voy a dejar Y es que muchos suscriptores, o bueno no, bueno si yo se que somos poquitos suscriptores Pero tengo suscriptores señores, tengo audiencia, así es que pues bueno papayines Ya me había en comentario, hay varios suscriptores, pues si puedo decirlo que varios suscriptores Que, este, que eran, cual eran los mods o cuales eran las texturas que yo ocupaba dentro de lo que es Minecraft Entonces bueno, que vamos a hacer el dia de hoy papayines, el dia de hoy les voy a mostrar lo que son dos paginas Las cuales a mi en lo personal se me hacen muy 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 chidas para poder descargar lo que son mods Y bueno, de una de ellas es la que mas ocupo, precisamente es la que mas ocupo para poder descargar lo que son los mods Vaya, no? Así es de que, pues bueno, aquí tengo lo que es el navegador Ya saben, pueden abrir su navegador en su, en su, este, eh, computadora Ya saben el navegador que ustedes ocupen, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, que se yo Así es de que, pues bueno, ya una vez abierto lo que son estos links Los cuales los voy a dejar, perdón, en la descripción del video Ahí le voy a dejar lo que son los links para que puedan visitar precisamente lo que es estas páginas Para que, este, puedan descargar los mods que ustedes quieran, de acuerdo? Y los puedan aplicar de acuerdo a la versión que ustedes tengan en Minecraft Aparte también de que les voy a dejar un plus, pero bueno Si llegaste a este punto del video, pues bueno, espero que continúes Porque al final te voy a dejar lo que es una sorpresa Así de que, pues bueno amigos, la primer pantallita, bueno, más bien lo que es la primera página Para poder descargar lo que son mods Es este que vemos aquí, que se llama Minecrafteo De acuerdo, esta página es la que mayormente yo uso para poder descargar lo que son los mods A veces cuando quiero poder innovar lo que es la serie Y hacia bien las aventuras del Shabit Pues bueno, prácticamente me meto a lo que es esta página Y me paso lo que es máximo una hora, media hora Explorando lo que es la página para ver que nuevos mods hay dentro de lo que es esta misma De acuerdo, así de que, pues bueno La primer página que les dejo es esta, que es Minecrafteo Aquí como pueden ver, bueno, aquí están lo que son los mods Y de aquí les marca, aquí como pueden ver Aquí les marca lo que es para cada versión del Minecraft Aquí es para 1.7 Y aquí es para la 1.7.2 1.7 Aquí es para la 1.8 1.8.9 Y pues bueno, así sucesivamente Y aquí este, este es uno de los mods que yo ocupé Que precisamente, bueno, es para poder adornar lo que es la casa Donde yo le puse los sillones, el refri, la mesa, etc, etc Entonces bueno, este es un mod que yo agarré y descargué Para poder ponerlo allí en lo que son las nuevas aventuras del Xavid Y como pueden ver, guapayines Pues bueno, la verdad es que es una página que a mí en lo personal me gusta demasiado Obviamente, bueno, obviamente, a ver, que quede claro que esta página no me paga tampoco Ni me da algún beneficio por hacerle promoción, de acuerdo Simplemente siento que son de las páginas muy buenas Para poder, este, descargar lo que son los mods, de acuerdo Así de que, bueno, creo que es una página muy, muy completa La verdad es que a mí en lo personal me gusta muchísimo Y he descargado la mayoría de los mods que ocupo en lo que son las nuevas aventuras de Xavid Pues bueno, la mayoría de los mods los utilizo o los bajo o los descargo de aquí De acuerdo Pues bueno, eso sería la primer página para poder descargar lo que son los mods Y como pueden ver en la parte de aquí arriba, bueno, aquí son los mods Los skins, texturas, mapas Y pues bueno, aquí en las texturas también, de aquí mismo también he bajado lo que son algunas texturas Y bueno, aquí como pueden ver, miren, vamos a entrar a esta Que precisamente esta es la textura que yo le instalé actualmente a lo que son las nuevas aventuras de Xavid Que precisamente, bueno, son este tipo de texturas Y esto, eso es lo que yo quiero que ustedes vean Que precisamente lo que es el trigo, vean como se ve La verdad es que se ve maravilloso Se ve muy, muy, muy chido, la verdad Entonces, bueno, esa textura me gustó demasiado Y pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí como pueden ver, pues ahí está lo que es la textura Y aquí, tanto sea en skins, como en mods, como en texturas También aquí les va a decir las instrucciones Qué es lo que tienen que hacer para descargarlo Y cómo lo tienen que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la verdad es que es una página que está muy, muy, muy completa A mí en lo personal, les voy a repetir, me gusta demasiado Bueno, esa sería la primera Y la segunda, que es esta que tenemos aquí Que se llama Minecrafteando Y pues bueno, esta, aquí como pueden ver Aquí también está lo que son, este... ¿Cómo se llama? Aquí también están lo que son los mods Y les menciono para qué versiones son cada mod De acuerdo, les menciono a lo que es la versión Y como pueden ver, aquí están, miren, los Minecraft Las herramientas, si quieren herramientas para la 1.8 ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ustedes ya de acuerdo al mod O la textura que ustedes quieran Pues bueno, le van a dar aquí, por ejemplo, lo que es este, ¿no? De Zapix, este, ZapixCraft Y pues bueno, aquí como pueden ver, miren Aquí lo que es esta parte Este de Minecraft Mire, la verdad es que se ve muy, muy chido Entonces, aquí también les dan lo que son las instrucciones Para que puedan descargar, este... Las instrucciones para que puedan descargar lo que son estos mods De acuerdo Ojo, chavos Hay que tener mucho cuidado Porque bueno, aquí como pueden ver Dice, te recomendamos MC Patcher HD Para que tus paquetes de recursos No se te bugueen O salgan algún defecto Y que MC Patcher repara todo tipo de errores De las texturas en Minecraft De acuerdo Entonces, hay que tener cuidado Y hay que descargar tal cual Y como dicen las instrucciones aquí Para que los mods puedan funcionar al 100% Si no, de lo contrario No les van a funcionar De acuerdo Bueno Pues esta es la segunda página Que en lo personal Bueno, yo digo que está muy bien Es la segunda página que yo tengo ahí En mi carpeta de favoritos Precisamente cuando yo quiero algún mod distinto Pues bueno, me meto también aquí a esta página Para ver qué más podemos meterle Ya sea bien a lo que es la serie Y que de esa forma también a ustedes A ustedes les llame la atención Se sientan Se sientan pues aquí agradables En lo que es en la serie Y pues bueno Tampoco que no les aburra De acuerdo Así de que pues bueno papayines Estas son las dos páginas Que yo tengo para ustedes Los cual Los links se los voy a descargar Se los voy a dejar Perdón En la descripción del video De acuerdo Los links se los voy a dejar En la descripción del video Para que los puedan visitar Muy bien Y pues bueno Ustedes van a decir Bueno Xavidy Ya por fin ya terminó Lo que es el video Ya nos dijiste lo de las páginas Chalala chalala Ok perfecto Bueno pues esta vez Les voy a dejar Lo que es un pequeño Este obsequio Por ser 14 de febrero Obviamente como demuestro Como demostración Por todo su apoyo Papayines Por todo el cariño que me dan Igual que yo también Les doy todo 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 Mi cariño Entonces papayines Pues bueno Les voy a dejar Lo que es este pequeño Winrar Para que lo puedan descargar Y bueno Ustedes van a decir Bueno y aquí que viene Xavidy Bueno pues aquí vienen Todos los mods Que yo he utilizado En lo que son las series De Minecraft Que en este caso Bueno pues nada más Ha sido una Y la que tengo Con mi buen amigo Jospec Entonces bueno Ahí también Este Aplico lo que son Estos mismos Estas mismas texturas Vaya no Porque los mods Obviamente no los puedo Aplicar ahí mismo Pero las texturas Pero las texturas Si las puedo aplicar Entonces bueno Estamos hablando Que son alrededor De yo creo que Más de 10 Más de 20 mods Exactamente Y bueno son como 4 texturas Las que ocupo Ya sea bien En lo que es Ahí en las aventuras De Xavidy Entonces amigos Como obsequio Del 14 de febrero Pues bueno Les voy a dejar Lo que es este pequeño Archivo Winrar Para que puedan Descargarlo Y puedan descomprimir Todos los mods Y los puedan ocupar Obviamente Déjenme Es más Aquí le voy a poner Que es todo Para Minecraft Pero de la versión 1.8 De acuerdo No la pueden ocupar En otra versión Que no sea la 1.8 Porque esa es en la que Yo juego actualmente En lo que es La serie de Minecraft Muy bien Bueno papayines Pues espero que les haya gustado Lo que es este pequeño Tutorial Que espero que no se haya Alargado demasiado Y pues bueno Espero que les haya gustado Más que nada Y si te gustó Pues bueno papayín Ya sabes que regálame Lo que es un like En este canal Pesa mucho Y pues bueno Si no te has suscrito A mi canal Y es la primera vez Que ves este gameplay Y este gameplay Vaya 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 Bueno es que es la costumbre Papayines Y si es la primera vez Que ves este tipo de videos En mi canal Pues bueno papayín Que esperas Que no te suscribes Estaría mira Super orgasmeado De emoción papayín Así es Y pues bueno Si tú lo decides Compartir con tus amigos El compartir es un plus Que a mi en lo personal Me hace muy feliz Así de que pues bueno papayines Nos vemos En la siguiente Conexión de Shabit Games Pásenla chido El día de hoy 14 de febrero En compañía de todos Sus seres queridos Ya sea bien con su mami Con sus amigas Con sus amigas Con derecho Con sus novias Con sus amigovias Con sus amantes No 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 Por favor respeten Respeten papayines Pero bueno Entonces espero que les vaya Muy bien el día de hoy Disfrútenlo Y espero que les haya gustado Yo me despido Yo soy el Shabit Y les mando un super besote Un super abrazo Por ser 14 de febrero Y es más Les mando un super besote En su nalguita derecha Así de que pues bueno papayines Nos vemos Hasta la próxima Chau chau